Fácil, cremosa, deliciosa y saludable ensalada. ¡Te encantará! Empezamos esta preparación poniendo a cocinar 4 huevos. Esto lo hacemos por un espacio de 10 minutos. Luego tomaremos 2 tomates maduros. Los cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos muy pequeños. Seguido a ello, reservamos. Luego usaremos media cebolla de huevo roja. La cual cortaremos muy finamente. Al igual que los tomates, también reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Seguimos ahora con un pimiento verde. Este lo lavamos y retiramos sus semillas. Luego cortaremos muy finamente. Posteriormente, reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Muy finamente cortaremos medio manojo de cilantro fresco. Este debe estar previamente seleccionado y bien lavado. Reservamos y también muy finamente cortamos 4 dientes de ajo. Y por último cortamos en cubos los huevos cocidos. Estos deben estar previamente pelados y fríos. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos El tomate El pimiento La cebolla El cilantro Y también agregamos 320 gramos de maíz dulce en conserva o cocido Y el huevo Como aderezo agregamos 6 cucharadas de mayonesa El ajo Una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida Mezclamos todos los ingredientes hasta integrar Luego servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video Somos que rico recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad